Hola, mi nombre es Lakshmi, mi marca se llama Lakshmi. Este año participé en el Bogotá Fashion Week y soy la ganadora del premio como diseñadora revelación del año en joyería. No tengo que olvidarme que está la cámara. Después del Bogotá Fashion Week, mi marca ha tenido mucho más reconocimiento. He logrado alcanzar algunos objetivos como abrir una tienda, dar a conocer más mi marca y es fantástico. Quiero invitar a todos los diseñadores a que se inscriban en la ruta de fortalecimiento que tiene la cámara de comercio para que se preparen mejor para participar en la edición Bogotá Fashion Week 2019 para que puedan lograr sus sueños.